El paciente ingresó a las 11 de la mañana por una infección y por protocolo de, por protocolo, como tenía temperatura, la tuvieron que trasladar aquí con una ambulancia especial de COVID, la cual fue ingresada aquí. Entonces, la metieron al área de COVID. Resulta que desde el día de ayer no tenemos ninguna información hasta ahorita. Ahorita salió el doctor porque dice que no hay información hasta la una de la tarde, como se lo dije a la enfermera. Entonces, ¿qué pasó con mi paciente? O sea, no puede ser que no tengan un registro de decir, bueno, el chiste que desde ayer no sabían si estaba o no estaba. Como le digo, oye, entonces, ¿qué ya se salió corriendo mi paciente? Si pudiera correr, lo haría, pero no creo. Es una persona de 78 años de edad, la cual no va a poder salir. Entonces, nuestra desesperación, como se lo dije a la señorita, pon un pizarro, pon una hoja, la que quieras, pero necesitamos una información. Por ejemplo, en mi caso, si ya le quitaron la temperatura. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que le hicieron? ¿Qué le están haciendo? ¿O se puso más grave? ¿O no se puso grave?